La Fundación OSDE en forma conjunta con el Museo Municipal Cackelwin Cool han organizado para el viernes 4 de septiembre a las 17 horas la inauguración de la muestra Rock Nacional 1967-1989 Un antes y un después Esta actividad que tendrá lugar en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo Ahora estamos con la muestra de Rock Nacional que abarca un periodo que va de 1967 a 1989 una época fundacional de todo lo que es nuestra música popular y que precisamente por eso se le puso como subtítulo un antes y un después porque es un momento clave en el cual todo cambia Así que un placer poder estar aquí en el Cackelwin Cool, en Maipú que siempre nos tratan tan bien, que siempre tenemos tanto éxito por la gente que se acerca y con esta propuesta que es de indudable calidad y que va a cegar muy muy fuerte a todos los que lo visiten Nosotros pasamos, viste que la muestra anterior era la de Matías el personaje que es principalmente accesible y querido por los chicos ahora apuntamos a otro público jóvenes, adultos, porque mucha gente que hoy tiene canas en aquel entonces tenía rulos y mucho pelo y se dedicaba a hacer música también o a escucharlo y disfrutarlo Bueno, para todo ese público es que está dirigida esta muestra Sí, antes que nada, la primera vez que vengo me encantó el museo lo había visto en internet, pero realmente me llevé una... me encantó, me gustó mucho y realmente estoy muy contento de traer esta muestra acá por la arquitectura del museo y porque, bueno, es una manera también de acercar a un nuevo público la intención, como dijo Julio Nevelefe, es tener en cuenta una etapa importante del rock nacional que hasta hoy en día tiene una influencia muy marcada con la música que hoy se escucha elegimos 12 íconos del rock que van a encontrar desde Papo a Cerati desde Federico Moura a Miguel Abuelo, León Gieco los diversos colores de la etapa del rock nacional tomamos estos 20 años, como decía Julio, por una cuestión también en el país se han dado muchos cambios el fin de la dictadura, el principio de la democracia y eso también fue acompañado de diversos cambios musicales que se adaptaron al momento histórico que nos tocó vivir así que es poner en valor esa etapa y también hacer reconocer a la gente más joven algo de la música que se escucha hoy y de dónde viene nuestra satisfacción siempre pasa cuando armamos una muestra y más en este tipo de muestras ver padres e hijos, dos generaciones compartiendo esto e intercambiando cada uno su vivencia así que también realmente muy contento los felicito por el lugar me encantó, ojalá que podamos volver y hacer muchas cosas y bueno, de eso se trata esta muestra básicamente es poner el valor a una etapa como dijo Julio, una etapa fundacional donde músicos de la talla de Charly García, de Espineta de León Gieco, de Papo, de Miguel Abuelo, de Javier Martínez marcaron diferentes caminos entonces nos pareció un buen momento poner en valor y en conocimiento a las generaciones más chicas toda esta etapa hoy con internet y con todo eso capaz que bueno si alguno viene a ver la muestra ¿quién era Papo? puede intervenirse un poquito ¿quién fue Miguel Abuelo? tenemos el caso de Gustavo Cerati que acá hay un dibujo bueno, que lo van a tener muy presente y muy querido por todo el pueblo pero básicamente es eso es generar un vínculo desde una mirada de puesta en valor no una mirada ¡uh! que bueno aquello sino de poner en valor las cosas es decir lo que hoy se escuche lo que se escuchaba antes y van a encontrar una relación muy directa de esa etapa con lo que pasa hoy la muestra comienza el 4 este viernes 4 a las 17 horas va a ser la inauguración y sigue hasta fin de mes o sea que hay tiempo como para poder verlas tranquilos va a estar acompañada con la presentación de algunos conjuntos locales según lo que estuvimos hablando con la gente de acá del municipio así que creo que más allá de la muestra del valor en sí mismo puede llegar a convertirse en una linda fiesta ¿no? íntima pero una linda fiesta como para todos aquellos amantes de nuestra música